Ahora ya suena peor, pero te juro que hago el hardcore Por insistir que hago el tramp, solamente yo demuestro mi paso por la canción Y por eso que lo hago, vos sabes que te palago Hijo de puta, con mis trapas estos rapas te juro los convierto en mago Porque te vas, sos el más golpeado en este compás Y por eso que cuando me agarras te juro que nunca me vas a ver en este compás Y pasa que yo lo hago hardcore, pero te juro que vos sos peor Voy a cogerme a tu chica hasta que diga, ahora me siento mejor En mi tema no hable de una droga, quiero hacer lo mío Te juro que en este escribo, para sacar buenos temas Y así creer, haciendo lo mío Vos sabes que ahora yo vengo rapeando y te juro que lo hago muy fuerte Estoy rapeando con todos mis niggas, te juro que ahora soy la muerte Para todos esos perritos que no me tenían fe Con esa casa caduja y te gane, me pa' que no es de la suerte No te sale, a ti no te sale, te estás trabando pa' que los dos estos cambien Yo dando como si, quiero todos los artes mortales Me siento mejor, sí, en semifinales Como estás medio dormido y yo estoy cumpliendo mis sueños Bien ahí, entonces fuiste, estás cumpliendo el sueño Cuando me viste, yo no tengo el talento Lo estoy ganchando y eso queme, 2% ¿Sabes lo que duele acá con padres? Te preocupa por la pata si te alimentan tus padres Sos un puto mantenido, mientras yo viajo solo para alimentar sonidos ¿Sabes qué pasa? En esto es el pasaje ¿Sabes qué pasa? Normal que ahora ya se caiga Él solamente anda rogándole a los choferes pa' que uno acá lo traiga Ando rogando, ando rogando Y saber por cuántos tontos como vos estuve pasando Todos me ignoraban, decía que a nada yo llegaba Pero tira el flow, putito, muchos como vos me están admirando No existe en nada Soy un tarado, soy un tarado Sabes por si cada persona ha salvado Por no seguir la correnta de los putos Y por eso que dentro soy originado Pasa la hermana que implica Y ahora lo hago muy mal Me dicen que soy un tarado porque soy el mejor en lo original Podés hablar que haces algo Abre de Pablo Vos querés destacar que estás metiendo con el bajo acá Y hablo, si hablo Aún no lo fallo, es que no llegan nada Pero sos paisajos, vos contra los chistes Conmigo ya perdiste, te fuiste Sos como el truenito y te bajo un solo rayo Y esto es más potente, ¿no lo entienden? ¡Gordomá grita mucho más fuerte! ¡Gordomá grita fuerte y yo tengo la fluidez! Y ahora voy por otro lado, hijo de puta, no perder Porque yo lo hago bien, porque exploto mi cien Hablaría de tu tema, na... ¡Vos no tenés! Pasa que lo dejo muy lejos, negrito, vos sabés Vos mirate tu reflejo Porque ya no podés, estoy mirando mi reflejo ¡Ey! Vos decide su papá, no mentiré tus complejos Ahora lo vengo tirando Negro, fíjate cómo controlo este mango Vengo soltando, vos sabés cómo estoy controlando Pasa que dice que lo hago peor Ahora te digo que lo hago mejor Para mí, ¿qué tiene miedo? Que ese pendejo ahora venga con huevo y le saque el puesto ¡WOW! Yo no hago beso Solo busco mi progreso Cayendo al bandido, sacando el lío Cayendo al vacío, pero yo regreso Yo no podés hacerlo, eso es un pecado Entonces andate para otro lado Porque para mí que estoy controlando Todo este condado No hagas gesto ¿Por qué? Para mí no tiene experiencia Si no sabes rimar, no hagas gesto Eso demuestra, solo importa Solamente voy diciendo que acá yo me siento un metro que bien Es por eso que en esto te dejo cual pecado Somos mogolicos, ¿sabés por qué? Porque estamos libres de pecados ¡WOW! Porque sos muy esprolijo en tus improvisaciones Si no tengo que contestar Es porque acostaste pavada Que yo soy una copia Eso me lo dijeron 40 bradas Pero está bien, pero está bien Tiro mi tiro y lo hago con fe Pasa que lo hago y encima muy bien Yo no tengo un grupo que me respalde Yo vengo haciendo lo que quiero Matando a esos que no ponen huevos Porque para mí que no tienen el avance Mientras yo parelo yo sería cáncer Pero yo vengo Estoy prendido fuego Y encima voy a pata Pero casi que yo vuelo Así que negro tengo pinta abuelo Porque tengo sabiduría Y por eso te congelo Yo, vos sabés que no te voy a chacuite En el menedito que no te voy a chacuite Ey, dice que le pegas doble tiempo Niñito, porque yo no sabe dónde metí Pero, la verdadero En esto lo hago y lo hacemos Vos sabés, estoy prendido Muy bueno, soy el buco Atento el romero Voy a sacud, voy a sacud Me juro perro, te voy a partir Vos querés hacerlo así con el fin Bueno, te juro que no cuento vivir En la regla, salí con ansia Sabés que tengo la situación Es que ese mi 440 Ya fue la ultra galaxia Perdiste, negro Te fuiste Me parece que ni lo sentiste Piso, tú es si lo gano No existe No podré enero Entonces sos en alfabeto Y es por eso que mi rima así corrompe No imagino después Mamá, no gané la compa No, 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 no Me parece que me pone Mando a ti cama así Escucharon el segundo flow que tiró Ahora me copia a mí Te voy a tocar tanto negro Si te ponés yo a copiar Solamente te voy a cenar Lo que yo tiene aquí Hacer en ese botacá Yo tendría que mirar Algo que para las tiendas Y si sea absurdo Empezar un tono a gasi Como si yo fuera que lo hecito un rap Crazy, crazy, rimando yo quiero como Slim Shady Pasa que lo hago y estoy crazy, crazy Me dicen el shotty Bieber y a tu chica yo le digo Baby, baby No abandono el partido, negro Porque lo hago copado Vos sabés que en esto estoy muy cebado Porque voy al ras, le pego al compás Dejo ganar la primera, si en la vuelta seguro te saco más Ey, ¿sabés qué pasa, my bro? Que mi rima representa la esfera Vine a demostrarte que mi rima no es cualquiera Como la tuya, pedazo de ramera Dejemos hablar, dejemos de hablar del truco Que me saco el truco de la galera Te fuiste más de tiempo que tu peso en la balanza Yo no te hablo de tu vieja, ni siquiera de un tranza No me hables de mi vieja porque eso no te alcanza Hijo de puta, antes de ella vos hacéle una alabanza Ey, yo nunca te abrí No te da la voz, no Si quieres ser tu arma de la gente, se mueva y no Porque vos andas pena Y por eso que no voy, te pongo toda la pena Y voy a drenar toda tu sangre Acá sí que voy para adelante Dime siete, siete millones Este es ignorante, se sabe los billones ¿Es mi representante? Después que me salvé Y después que me elevé Fue buscarme a tu chica Y después yo la agarché Yo, para mí eso es chamuyo Te voy a contar de esto, yuyo Están los que se cagan y agarran el salvavidas Y los que mueren por todos los surdos ¿Qué pasa? Normal que ahora te peche Como no tenía sangre Quiso sacarla, sacó mi leche Te junto a un guachín Normal que ahora te peche No te pe ponga rajo porque ahora tiene leche Una rima dedicada a este pedazo de paquero En los paneles que le mandan la cartita al bananero Y entonces vengo Acá improvisaciones Pobre chiquito Nunca en su vida entró autistas chocadores Y acá ya se lo flipa Ni siquiera pasa la estatura para subir la calesita Soy un cabrón Este va a comer Ese rosito algodón Y así Vengo Y acá ¿Qué sé yo del coche? La cosa que no te dan azúcar Porque chiquito suena a la noche Soy el duco Vengo chiquitito Acá yo soy el duco Y entonces Yo vengo te mato en este rin Soy el quimboso Un chiquito teniendo miedo al mostrín ¿Por qué no vas a pasar? Pero vos ni más te puedo asesinar Y entonces vengo De acá Vos sabés que lo sigo Por favor chiquito Dale más al danonino Y es por eso que mi rima no es absurda Yo el no está loco Y tu chica está esturra Y es por eso que En esto no es absurda Y tu chica la que sube al febo Y esta foto de la burra Gracias Ves a colgarme con tu inteligencia Pero tengo putzla Que chulo que va a borrar tu existencia ¡Fafio! 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 Soy un fitito pero obvio que saco vapor Me hablas del duque Y yo te he vuelto mejor Y ahora voy tirando Negro soy carcor Y es por eso que improviso Y ahora causo un terremoto bro Y es por eso que ahora te parto de en serio Te pago la estadía así En el cementerio ¡Fafio! 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 De sur a sur Quería decir al norte Igual se entenció Yo vengo con el gran aporte Para que entiendas Y no pongas alarme Hay diferencia No me vendo Si que quieren comprarme ¡Fafio! Yo vengo Estoy rapeando con el guay Si vas a rapear Mejor tiras patadas Samurái, en eso del pisito Vos sabés que lo derribo La verdad que te arrastra el piso por el pinto Y entonces vengo y no se compara ¿Qué dice así? Habla de pito y se te cae la baba Eso me encanta Entonces lo hago sencillo Yo soy don barredor y voy a barrar el piso con vos Y así lo hago, soy atroz Este pelotudo me encanta la poronga No me ha quedé componga Voy a buscar la mochila, mochila Y acá está toda la exploradora Y entonces vengo Y entonces vengo y te derriba Tener consecuencias como esta Aparecen en tu chiva